¡Ya estamos! ¡Qué bueno, trasnochadores! ¿Cómo están? Usted que no puede dormir en la casita Bueno, aquí estamos para pasarlo bien Para entretenerlo, pero hoy día Les quiero hablar del amor ¿Hay algo más lindo que el amor? No, de verdad Se lo pregunto al equipo ¿Hay algo más lindo que el amor? Sí, no falte el tonto que conteste así ¿Cómo que la plata? ¿Quién dijo eso? No, es que eso me impacta, me impacta Hoy día no quiero hablar de la plata Quiero hablar del amor Amor es una de las palabras más buscadas en Internet Según el diccionario en línea de la Real Academia Española La palabra amor en marzo solamente recibió 71 millones de consultas Las mismas que recibió el psiquiatra de la Convención Constituyente No sean tontos, estúpidos Si están bien ahí Están súper bien ¿Por qué queremos tanto averiguar sobre el amor? Porque según los científicos El amor es la droga más potente Cuando sufrimos un flechazo Se descargan 250 sustancias en nuestro cerebro Que actúan como anfetaminas y éxtasis Helwesunski debe estar pensando Cresta debe ser abogada de divorcio Santo, alto, maletero La evolución dice que llevamos en los genes El impulso de procreación ¿Qué es lo que causaría el efecto de enamoramiento? El amor por ende vendría siendo un engaño Como alguna oferta del Cyber Day Un engaño como la foto de nuestro perfil en Tinder O la frase delincuente se le acabó la fiesta De esa magnitud Pero estos estudios científicos son como los depósitos a plazo fijo Generan muy poco interés, weón, para la mayoría El amor es una fuerza inagotable Como el príncipe Harry y Meghan Que dijeron que su amor no tenía frenos Igual que su auto, dijo la reina Esta noche vamos a explorar muchos aspectos del amor y la vida Con una mujer espectacular De la que todo Chile quedó enamorado Desde la primera vez que la vimos en un comercial de bebidas Pero no la voy a presentar yo Me gustaría presentar ¿La presento? ¿Si la presento yo nomás? ¿La presento yo nomás o no? ¿Si? ¿La presento yo nomás o no? ¿La presento? ¿La presento? No, no la voy a presentar yo Porque nuestras presentaciones ya son un sello del programa Ya hecha cuatro temporadas La quinta, sexta temporada En nuestra quinta temporada seguimos con el gran El único la presenta el señor del freestyle Kaiser Hoy día comenzamos desde la raíz Con una dama que es muy buena conductora y actriz Sabemos que contiene una gran imaginación Ha hecho muchas series, ha estado en televisión Siempre piensa a mil por hora Por eso se ganó dos copihues de oro como animadora Ella sí que lo hace muy bien Como de vacaciones que se la pasa en Tunquén Mientras está rimando aquí el rapero Demostrando, haciendo el arte callejero Siempre haciéndolo real con free Pero con respeto les presento a Katherine Salozny ¡Cati! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Qué medio loco me sacaste! ¡Nos podemos abrazar! ¡Nos podemos abrazar! ¡Por culpa tuya me tuve que hacer el PCR! ¡Por primera vez! Tranquera, tranquera Tranquera, tranquera Tampoco es necesario Viña Katy, por favor Qué rico poder abrazar así Sí ¿Nunca te había hecho un PCR? No, cuando la productora me dijo Te tienen que hacer un PCR obligatorio ¿Ya? Ah no, le dije ¿Pero cómo no me avisaste? Si no, no vengo al programa Porque le tengo fobia A todo lo que tiene que ver con Perdón ¿Dos años prácticamente de pandemia Y es tu primer PCR? Porque hace dos años que no salgo de mi casa Y no tengo contacto con nadie ¿Esta es tu primera vez? Sí, esta es mi primera vez Oye, que caiga la canción de los tres Que salga la canción ¿Esta es tu primera vez? ¿En serio? Mira, te pregunté rápido Oye, ¿y por qué no te ha hecho un PCR? ¿Por qué no lo he necesitado, querido Cipo? ¿Pero tienes algún tipo de fobia? Sí, tengo fobia Ah, ya No, y olvídate ¿Te puedo contar el papelón Cuando me fui a vacunar la primera vez? Ah, por favor No, fue No, lo que pasa es que Historia de médico ¿Estás con Coca-Cola así sola? ¿Todavía? Lamentablemente No, lo que pasa es que Cuando me dijeron Ya, la vacuna Uy, yo empecé a transpirar Cuando supe que me tenía que pinchar Porque le tengo fobia Estamos hablando de ahora A mí mi dentista me tiene que anestesiar, mi amor Sí Ya, estamos hablando de vacuna ahora Vacuna ahora No, vacuna siempre Sí, ya Pero esta vacuna Bueno, hace mucho tiempo que no me vacunan Pero ya Pero sí, pero Ah, perdón No lo creas No sé si es cierto Porque soy sana ¿Ah? No seas tonto, estúpido Ya, pues Idiota ¿Qué quieres calcular? No, no, no Es una broma Un chiste de televisión Oye, y la cosa es que le digo a un amigo mío Porque se iba acercando la fecha En la medida que se iba acercando la fecha Me empecé a poner ansiosa Me empecé a angustiar No, me pasa todo tipo de cosas así Ah, o sea, lo tuyo es No, no es patológico Entonces, finalmente un amigo mío me dice Yo te acompaño No te preocupes Gracias Y llegó a las 8 de la mañana a mi casa Nos fuimos caminando al vacunatorio O sea, perdón Pediste ayuda Pedí ayuda O sea, literalmente Ayuda emocional Sí Contención Bueno, y cuando me hice Y que te fuera a agarrar por si acaso Cuando me fue Para el PCR también fue mi amigo Me tenía la mano agarrada Y yo, pali A punto de desmayarme Cuando me metieron la cuestión por la nariz ¿Cachai? No, es No, sí, de verdad ¿Y de dónde viene esta cuestión? La fobia No tengo idea Bueno, tengo hartas fobias A los números también les tengo fobia Pero bueno Declarado Ya, y la cosa Termina con la vacuna Y llego Y lo bueno es que la fila O sea, no Lo malo es que la fila era muy corta Corta, al tiro Porque la gente todavía Porque yo estoy en los 57 Entonces la gente todavía Como que no iba mucho a vacunarse No era muy popular ¿Y fueron los más? Sí ¿Los 50 fueron los que se empezaron a aportar más Con la vacuna en el principio? No había mucha gente Y yo dije Me voy a morar poco en esta Abren el vacunatorio Empezamos a avanzar Y era toda la fila La gente sola Con la distancia de un metro y medio Ya Y nosotros dos Y para atrás Todos uno, uno, uno Y nosotros dos Y yo digo ¿Qué va a pasar cuando llegue ahí a la puerta? Bueno, cuento corto Llego al mes Había una señora Un cabro joven Y me dice Ah, ya Los dos se vienen a vacunar Pero usted espera atrás No, no, no Le digo yo No, si él no se viene a vacunar Viene conmigo Me va a acompañar No, pero es que no No se puede No, pues no se puede Entonces, ¿por qué no se puede? Le digo yo Es que, ¿sabes qué? Señora, yo puedo hacer un papelón ahí adentro Y me voy a desmayar Y voy a asustar a toda la gente Así que tiene que dejarme entrar con él Porque le tengo fobia ¿Me entiendes o no? Pero, ¿cómo, mijita? Me dice la señora Sí, le tengo fobia a esto Por favor, dejé que me haga un pánico Y yo transpiraba Oye, pero ¡Pánico! Bueno ¿Era así, no? Sí No se han tonto Te estupeo Todo lo mismo Disculpa Se mató la risa la señora Y me dice Ya, pase adelante No, fueron a pedir permiso Podría entrar Parece que era el primer caso Pero la tercera edad Podía llevar al nieto Podía ir Podía ir de a dos Sí Y después parece que se cortó eso Sí, yo estoy cerquita Sí, claro, pero bueno Te decía porque, claro A lo mejor podía haber un protocolo No, pero Te dejaron Me dejaron finalmente Porque de verdad me vieron con angustia Bueno, el paquete, digo El show cuando entré O sea Él te tomó la mano El amigo No, y yo te irritaba Entonces le dije a las enfermeras Bueno, me conocieron Póngame las dos dosis al tiro Y la tercera le dijiste De una, todos juntos Estamos en la clínica de las coles Póngame la tercera Todas las dosis al tiro Póngame cinco dosis Para no venir más Pues y asegurarse De una Entonces nada Y ahí la enfermera se portó La enfermera estaba así Estaba como nerviosa Porque como Le traspasaste el nervio Y no Y también porque como Uno es conocida ¿Cachai? Y el titular era malo Y me dolió Porque estaba dura Cati Convengamos que el titular era malo Porque todo Chile Llamando a vacunar Y todo Subiendo Qué buena experiencia Me vacuné Para estimular Y tú Catherine Salón Dice Se desmaya En proceso de vacunación Era un titular malísimo Era tremendo Era malo Por ninguna manera Así que bueno Pero no Al final no me pasa Por supuesto Que en esa espera Como de veinte minutos Que te dejan Yo dije Me vinieron todos los síntomas Según yo No tuve nada No Finalmente No me pasó nada Y Aquí estamos Aquí estamos Y ya me toca la tercera Oye Pero lo que más me gusta Es que Es tu primera vez de PCR Y le estás rompiendo barreras Sí Ahora lo único que Quiero hacerme el PCR De nuevo Obvio Oye ¿Cómo es terrafobia de los números? Declarado por mi psicoanalista Ah declarado No es un decir Declarado por un diagnóstico Y súper fuerte Y sufrí mucho por el tema De la De la fobia de los números Por eso me estafaron muchas veces No existe Pero los números Como sacar cuenta Sí Eso O sea yo me acuerdo O sea regalarte la calculadora Es un pésimo regalo No Digo al tiro Conmigo empezaron los pánicos En el colegio Cuando Nunca se me va a olvidar Una guía de logaritmos ¿Cachai los logaritmos? ¿Se pasaron alguna vez Esa materia? Sí No fui ese día Pero me acuerdo De escuchar esa cuestión Cuando a mí me pasan La guía de los logaritmos Y me fui a mi casa con eso Y trato de entender Este lenguaje Que sí Te atrapaste Me volví loca No pude No, no Me paralicé Me angustié mucho Y cuando vuelvo al día Siguiendo donde el profe El profe Enrique Me acuerdo que se llamaba No me acuerdo el apellido Maluendo Pues que se move Como de la época Maluendo Como de la época Dejémoslo así Entonces París No puedo No puedo con esto No puedo Y hacer esa guía Significaba Pasar del 4 Que yo siempre tenía ¿Cachai? O del 3,8 Venías con tu problemita La matemática No, hace rato Pero ya El logaritmo A mí me superó ¿Y de ahí quedaste Con la numerofobia? Sí Pero lo bueno fue Es que yo pasaba Tercero medio Y en tercero medio Teníamos ramos electivos ¿Te fuiste al violonario? Me fui por supuesto A los humanistas Filosofía Artes manuales O sea, todo ¿Y cómo lo haces Para pagar las cuentas Y toda esa cuestión? ¿O con la tarjeta Y metí en la clave? No, el pack Para pagar la clave El pack Pero por ejemplo Si te dice Me cuesta mirar A ver, para parte Dice Katy lleva 6 prendas de ropa Vamos a sumarla Saque la cuenta Yo empiezo a transpirar Ah, ya no te Ah, es fobia No, es fobia Fobia Digo yo Entonces me cuesta Como que me nublo No sé calcular los números O sea, si alguien te quiere joder En una cuenta En el restaurante Te jode Pero sí No, es que eso no lo veo yo No soy tan fruta No, por eso No, no, pero No, en el restaurante En arroba Casa Tunquén Que está abierto De martes a domingo Ah, no, me imagino Que en Casa Tunquén no No, pero cuando tú vas A revisar algo O si hay una sumatoria Me demoro reviso Siempre reviso Que no quede como que reviso Así el mono Y nunca estoy sola Siempre pido ¿Por qué no te echa Una revisadita? Pero yo pasé una época En que de verdad Tuve falencias económicas Importantes Por culpa de esta fobia Porque no veía Mi cuenta bancaria Porque sí me estafaron En algún momento Porque sí presté más plata De la cuenta Porque, en fin Nunca me la devolvieron No sé si me la devolvían Me devolvían Restabais 300 Y devolvían 30 Claro Y decían estamos listos Y yo contaba así Pero cuánto era Lo que yo le había prestado Te bloqueaste con el lado De los números Sí, es un bloqueo Es loco Es loco Pero existe eso Pasa eso Pero te han pasado cosas Por eso Finalmente cuando pude Tengo una persona de confianza Excelente contador y todo Siempre hay que estar Fiscalizando lo propio Con otra persona Con el que estás pensando Casarte Porque ya a esta altura El hombre que te soluciona Oye Te pasan cosas Porque yo tengo Una historia que te pasó Uy, pero va a quedar Como la loca del patio No, no, no Pero es que te pasó Una historia que No, yo Es que no Es que nadie De verdad que es increíble Cultivaste marihuana Y tuviste tu planta Pero gigante Sin saberlo ¿Cómo fue esto? ¿Cómo llegó esa marihuana? ¿Cómo quedó? ¿Cómo fue esa ¿Cómo fue esa marihuana Que llega A tu departamento? Ahí está Él fue Que termina con la PBI ¿Cómo alguien Cultiva marihuana Y no sabe? Yo vivía En el sexto piso De un edificio Ahí en Traiquín Con la Lion Sola Sola En plena Providencia En plena Providencia Veinteañera Veinteañera Pololeada Con un estudiante Abogado A leyes Da lo mismo ¿Estingo? No, no, no No hay como Dos abogados En Chile Nomás Dos y el mismo abogado Ay, qué cómico Sí El único referente Que queda El único referente Que queda Bueno La cosa Yo estaba Me acuerdo que Me estaba arreglando No Parte antes En la historia Yo vivía En un sexto piso En un departamento De un ambiente Chiquitito Llegaba hasta el piso Siete El edificio Y tenía Una Una Jaula Con catitas Muchas catitas Que me habían regalado ¿Ya? Preciosa Todos colores Y Que te despierta La catita Y todo eso Ya Y caía siempre El piste A la tierra Y empiezan A crecer Plantas Plantas preciosas Yo tenía huertitas Y tenía otras Maceteros Flores En esos maceteros Que son De terraza De terraza La jardinera La jardinera Donde no hay terraza Jardinera solamente Ya pues empieza a crecer Una planta muy bonita Porque a mí me fascinan Las plantas De hecho en casa Tunquén Tenemos una huerta De la huerta a su mesa ¿Con marihuelta? No No Que no se enrede La conversación No lo sé No mezclen Las historias Ya Entonces crece la planta Tú ya estabas en la tele Perdón Sí Tú ya eras conocida Estaba en NTV Ya Tú ya eras conocida Estaba en NTV Ya eras conocida Y empieza Que ahora es una infantil Creo Y empieza ahora Y empieza a nacer esta planta Y yo regaba mi plantita Y veía que caía el alpiste Y yo dije Uy que salgan más Yo quería más Entonces De repente Tú pensabas Que en el alpiste Estaban empezando Sí pues Y mi mamá Entra un día a mi casa Y nadie Mira para la ventana Donde está la jardinera Pero mi mamá Hace así Mira Para esa cámara Ya ¿Qué es eso? Pero Katy me dijo ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Con cara inquisidora O con cara con vida? No Me dice No Que digamos las cosas Como son Más cara con vida Más cara con vida No mamá Siempre vive en la playa Tu mamá vive en la playa Bueno Y mamá Mamá ve Ve esta planta Y me dice ¿Pero qué haces Con una planta de marihuana En tu jardinera Cuando tú Nunca Yo era sana Como un yogur Tomaba leche La cosa me vino después Veinteañera 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 sana Deportista En fin Ya ¿Qué haces con una planta? Ay pero si no es marihuana El alpiste Ya convencía Cómo iba a llegar marihuana A mi casa Y te enojaste Además que Estoy pensando Que te gustaba La planta en sí misma La planta en sí Era muy bonito Con estos cogollitos Y todas estas cositas Que empezaron a salir Unas cosas raras Mira la casa Se te hizo agua a la boca No ya no seas Te pillamos poco compadre Bueno cuento corto Me pasó eso con un par de amigas También que dije Qué raro Pero imposible Yo como Cuando iba a plantar una ¿Y Stingo no te dijo nada? No Stingo no me decía nada No cachaba una Ese era más sano que yo Era más sano que yo Era nerd Nerd total Estibando de nerd Ese era Ay no lo puedo decir No ¿Es conocido? Logan No No seas tonto estúpido Si no hay dos abogados Disculpa Disculpa No es Logan No Hermano conocido Aldo Duque No Ya no ya Oye No 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 eras de los que iba a misa Después de Ese ni se fijó en la planta Si no la conocían No pues nada Bueno Finalmente Veinticinco años Que se iba a fijar en la planta También Se fijaban en la planta El hombrón estaba Claro Andaba Tenía otro interés Bueno Pasó el tiempo Y esto ya era un árbol Un árbol maravilloso Y yo lo regaba Se fue de las manos Ya se veía De los otros departamentos Ya los pájaros Estaba sacando de la jaula Y los ponía No Nunca tanto Y de repente Tú decís ¿Por qué las catas De repente están tan voladas? Así ¿Por qué están libres? No se van Y las catas Y ahí están las catas En vez de cantar Tiraban un reggae Y todas las catitas Así Todas las catitas Así Y el plumaje De distintos colores Rojo Amarillo Verde Las catitas Y a esta catita también Claro Y finalmente Una noche Que yo me estaba arreglando Porque me iba a pasar A buscar el abogado El abogado El proyecto abogado Estingo Estingo Le mando mucho cariño Estingo Bueno Suena el timbre De mi casa Yo dije Llegó el hombre Abro la puerta Y veo A dos tipos Que sacan su tifa Me la muestran Vallejo El comisario Vallejo Vallejo Llegó Vallejo No llegó Stingo Llegó Vallejo Hablemos de los ochenteros Llegó Vallejo Y me muestra La señorita Salosni El coronel Valdivia ¿Dónde sabemos Bien serían la tele? A todos los tuviste Como animadores Matinanos No Vallejo Valdivia Pedro Valdivia A todos los Ay que gracioso Bueno Yo sufrí mucho Yo hoy día Lo puedo contar así Pero sufrí mucho Por lo que viene A continuación ¿Qué hace la PDI En mi casa? ¿Qué pasó? Un accidente Con mi mamá No sé Cualquier cosa Tú piensa En esos segundos Lo peor Entonces me dice Por favor Nos deja Pasar a su A su departamento Pero por qué Dígame por qué No es llegar y entrar Es que si no La tenemos que llevar Detenida Entonces Podemos conversar Con usted Hagámosla fácil Y amorosos Ellos conmigo Bien Coquetones La verdad Y tú Y tú también Conocías Famosas Tú les podías Dicho Va a llegar Un abogado Acá Stingo No pero espérate En cinco minutos más Entonces Bueno No me quedo otra Porque uno se asusta Y yo empecé A transpirar así Porque no sabía De qué se trataba esto Entran Cierro la puerta Y me pueden decir Qué es lo que está ocurriendo No pero si usted sabe Muy bien Lo que está ocurriendo acá No le digo No tengo idea De qué es lo que está ocurriendo Atrás Eso que tiene ahí atrás La planta ¿Qué es eso? Le digo yo ¿Qué es eso? Pero dígame qué es Permiso ¿Me quita? Pero tú como actuando Porque ya No no pero no Pensando Está actuando Ah no claro Porque era un árbol Sí pues Con los pesados Claro Ya se veía de abajo El estacionamiento Ya no había vergüenza Era desvergonzado Yo estaba siendo vigilada Desde abajo Claro Desvergonzado Sí pues Bueno Entonces me abre la ventana Así El olor Eso era peculiar El olor Bueno Eso No es verdad Y me dice Está vencido La alpiste Dijo Ya salió la canta Y dijo Abrió así Abrió Marciané Y salió Y yo Bueno Y me dice Su marihuana Pues su plantita de marihuana Que tiene que plantar Hace bastante rato ya Porque nosotros La hemos venido sapeando Tú pensaste Y pensé en mi mamá Y en las dos amigas Al tiro Y ahí empecé a asociar Y yo dije Capaz que esto sea cierto Pero cómo O sea Cómo Imposible Si tú no has plantado nada Si yo no he plantado nada Es imposible Y le digo Al señor PDI Señor PDI A Vallejo A Vallejo Le digo Esto es del alpiste De los pájaros Y el bueno Sí eso mismo Se cagó de la risa Vallejo muerto de la risa Y Stiggo que no llegaba Porque el novio Es la historia de tu vida Cuando tiene que estar El novio no está Ay qué gracioso Porque el PDI Se rió mucho Entonces es como Dice Usted cree que nosotros Somos huevos Claro Entonces me dice Pero si yo soy sana Y me pongo a llorar Porque me empecé a angustiar No de verdad Tenemos que llevarla Detenida Confiscarle la planta Y nos va a tener Que acompañar No le vamos a poner Las esposas Porque usted es una Persona conocida Y vamos a respetar Y tú lloraste Yo lloraba Y la planta Disculpe Me preocupé No la planta La sacaron de cuajo Y la envolví Tiene diarios por ahí Agarró un mercurio Que es lo más grande Que uno tiene En la casa Y me la envolvieron Así con harto cuidado Le pedimos perdón Al mercurio Un diario conservado Por haber envuelto Esa planta En el Claro Y sí Y salgo Salgo Sale el señor PDI Delante mío Con la planta Que era mancomunal Y yo detrás Con el otro sujeto Pero sin Sin esposa Y extingo No llegó nunca Espérate Entonces llego A la comisaría Donde un escribano Y un sargento Que había No sé Teniente Declaración Tomar declaración Tomar declaración Y yo lloraba Lloraba Y le empiezo A decir al señor Teniente O no sé Sargento No sé Cuáles son los rangos Y le digo Pero señor Si yo soy Estana Yo tomo leche ¿Me entiendes? Yo tomo leche Yo ni siquiera tomo ¿Ese era tu argumento? ¿Cómo se? Yo no fumo cigarros Yo no fumo nada No, no, no Soy deportista Yo decía mucho Que tomaba leche Leche Ese era tu Porque tomaba leche Cultivada Y no es chiste Entonces Estaba de moda Estaba de moda Y era como Mi único elemento De defensa ¿Cachai? Y lloraba Y lloraba Y me hubo una angustia espantosa Entonces el señor Me miraba Así con cara Pobrecita Y yo tengo derechos En una llamada Le digo Yo tengo derechos En una llamada ¿Estingo? Sí, me dijo Por supuesto Llame por teléfono Y llamo a estingo Sí, porque la verdad El hombre tenía que pasarla a buscar Claro Pues llamo a estingo Y le digo Daniel Estoy en la comisaría detenida Por tráfico de marihuana Y el otro ¿Qué? Por lo conservador que era Dije Perdón, no te conozco ¿Quién eres tú? Descartándose El pololo del año El pololo del año Me negó Me negó Chileno Chileno Ay, qué espanto Bueno, y así pasó el tiempo Ya, pero ¿cómo llegó? Si no era la pista ¿Cómo llegó? El remate Contemos la cuestión El remate es lo mejor Entonces me va a buscar Me dijo Ya, vayas a su casa Nomás Me va a buscar Mi pololo De esa época Y ya Y yo con trauma Pues igual ¿Cómo llegó la marihuana A mi casa? ¿Cómo llegó? Es el misterio ¿Cómo se llama? Pasó el tiempo ¿Ya? Ya voy a terminar Ya voy a terminar No, está bueno Pasó el tiempo Está buenísimo Está buenísimo Y voy entrando Digo el nombre Sí En esa época Estaba muy de moda Ir a la Cascada de las Ánimas Ah, pero muy bueno El Cajón del Maite El Cajón del Maite Y siempre había gente linda En esa caseta Porque todos los astores Los pangales Son todos los pangales Son todos bellos Son todos hermosos Y había una mujer crespa Así, pero preciosa Unos ojos claros Una pangala Hippie, claro Sí Una pangala Es una raza Sí Es una especie Es una especie Es una especie Una tribu del Cajón del Maite Hay que preservarlo Y llego Entonces me dice Hola Caterin ¿Cómo estás tú? Me dice Porque me conocían Porque yo siempre voy Iba Entonces me dice Qué fuerte es lo que te pasó Me dijo Y yo la quedo mirando ¿Por qué? Qué fuerte es lo que me... Todo esto por la ventana Iba ahí con otro pololo Después había terminado con Stingo ¿Y qué es lo que...? ¿Ah? No, mínimo terminar Si el jugador no hizo nada No, pues nada Oye, ¿y qué es lo que hacía este pololo? El pololo que... Ese era arquitecto ¿Arquitecto? Sí Mirá Entonces se... ¡No! Era animador ¿Estabas con el animador? Estaba con el animador Ya Le vamos a poner... No No quiero que el programa se importure Entonces... Ya, pues Entonces me dice ¿Pero animador de televisión? De televisión ¿Tú cuántos por los animadores tuviste? No sé No, pero animadores Uno Uno O sea... Él Era él, ya Entonces le digo... Cambiamos la historia Que era Stingo todavía Por favor Para no meternos en el lío aquí Porque... Ah, que seguía Stingo Que Stingo Y nada, entonces ¿Por qué me...? Pues qué fuerte Qué cosa Qué fuerte lo que te pasó No, no El colombiano arriba De tu departamento Y yo empiezo a asustar Que colombiano Stingo ya... Y el pololo al lado El pololo al lado ¿Qué le pasó dramático? Y yo hacía ¿Y el animador sabía lo que había pasado con la planta? Lo habías contado ¿O era un secreto tuyo? No, ese no sabía No sabía No, nadie sabía Y nadie nunca supo Julio César Que estuviste detenida en eso No había farándula en esa época Y tu pololo animador Ni idea que te había pasado eso Nada O sea, está escuchando contigo Está escuchando toda esta cuestión Entonces le digo Y me dice Lo que te pasó con el colombiano El del séptimo piso de tu edificio Que es colombiano Yo empiezo a sudar ¿Qué onda? Entonces me dice El colombiano El de la marihuana Pumuana Donde cayeron las semillas Y nace tu planta El del séptimo piso No quiero estigmatizar a nadie Pero ella me lo dijo de esa forma O sea, en el séptimo piso vivía una persona Que el séptimo piso Era como todo el séptimo piso Vivía una persona Que tenía cultivo Y caían las semillas A mi jardinera Y ahí está la explicación Del por qué Llegó la Historia buena Perdón Solo por saber ¿Puede saber? ¿Puede pasar eso? ¿No? Que caiga semillas de un piso a otro Preguntamos ¿Sí? ¿Puede pasar? Es un milagro Es un milagro Pero puede ocurrir Puede ocurrir ¿Qué te dijo la animada? No, no Es que estamos confirmando ¿Puede ocurrir algo así? Los milagros existen Los milagros existen Gracias Pedro Nos confirman Es verdad Es verdad la historia Es verdad la historia Fue una bendición No se dio cuenta Oye, oye ¿Y el animador ¿Qué te dijo? El animador me preguntó Y yo le tuve que contar la historia Con mucho pudor Porque yo Quedé muy traumada Como tú sabes Yo soy hipersensible La fobia Todas estas cosas Para mí eso De que me asociaran Con droga Era una cosa tremenda Y en esa época Distinto que ahora Sí Estamos hablando 80 y algo ¿No? Sí No, era el 91 Más o menos 91 Ya, pensé que 89 91 92 Sí Por ahí Ya O sea Ya está en TVN Claro Estaba haciendo el NTD Claro Estaba toda la cosa Sí Oye, te invito al living Te invito al living Por favor, sí Te queremos lucir hoy día Ser contigo Además que está guapísima ¿Cuál living? ¿El verde? Aquí El living verde Ahí está Oye, yo hice el amor En un avión Yo también Y pensé Oye, mejor animadora Que yo Yo pensé que con esta historia La mataba ¿Tú también hiciste el amor En un avión? Sí ¿Pero un avión De tipo comercial? Comercial O de tipo Viajando a Europa Es que era un viajo largo No, ya Por el Tingo Ya Bajémoslo Con el Tingo Bajémoslo Del Colombia No ¿Y te ibas a Europa? Me iba a Europa Con tres amigos Ya Y con uno de ellos Claro Que teníamos una cosita Un Claro Era como amigos con ventaja Claro Una cosa así ¿Y esto fue en Económica? Económica En económica No porque Tiene más valor Tiene más valor En primera clase Quizás se puede un poco más Pero En económica Sí Sí En económica Entonces No Y el baño es muy Ah Fue en el baño Claro En el baño Claro Y fue por una locura Como que fue Esas pasiones locas Cuando uno está más joven Y en fin Y pasiones Y vámonos al baño Y fuimos al baño Atrevida 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 Y yo cuando contaba ¿Qué edad tenía ahí ya? Ahí yo tenía como Veintiséis Ya No, ya meten las patas O sea No, no Tengo fobia a los números Pues Te puedo confundir Fobia a los números Y qué año era Y el mes Y el mes Y el día Y la hora Así tirándole todos los números No, no Entonces Nada Y fuimos al baño Que Porque todo el mundo Las personas amigas mías Amigos Que me han preguntado Era una aventura Sí Porque como un baño Los baños de los aviones Son chicos Sí Son chicos Pero uno siempre Pero son bien herméticos Porque se le pone esta cosa Y queda roja Y todo Y tú también Y esto fue en la noche ¿No? Pero muy tarde Noche ya Cuando todo está Las cortinas cerraditas Cuando están las luces apagadas Cuando hay ronquidos también En el avión Y ahí fue Y para ti fue como Un acto de liberación Rebeldía De sentirte libre No es que yo era muy loquilla A mí me gustaba Hacer el amor O el avión Las dos cosas Las dos cosas No Incursionar en cosas Como distintas ¿Con adrenalina? Con adrenalina Y con pasión Y lo pasé increíble Yo en mi juventud Lo he pasado increíble Sí Así que no Pero además Pero además Además Katy Tú tenías En ese momento Un imán Con los hombres Además de gente ¿Tú te acuerdas? Porque yo no Porque además Yo no recuerdo Que hay una persona Que más famoso Festivales de vin Y todas estas anécdotas Que conocemos ¿Pero tú no te acuerdas No, no, no Pero por qué no? Yo fui virgen hasta el 82 No, pero ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que yo trabajé? Ya, pero no me interrumpas ¿Te acuerdas que yo trabajé Un tiempo en la radio Vivo Vivo Mira, la escena Es muy cortita Pero tan decidora Yo también Yo todavía trabajo ahí Para que no me echen En el locutorio chico Fue una escena muy bonita ¿En el locutorio chico? Yo no sé ¿En qué estabas tú En esa época? No sé Si estabas casado No sé Tengo folla Los números Aplaudan Para que pase Aplaudan Para que pase Bueno Y pasando otro punto De la pauta ¿Qué pasó en la radio Vivo Vivo? No, es que tú Clavas la mirada De una manera impactante Sí Por suerte Dijo la mirada Casi me dio Un ataque cardíaco Casi me dio Un ataque cardíaco Un ataque cardíaco Casi me dio Un ataque cardíaco No, pero ¿Cuánto queda este programa? Estoy agotado Estoy agotado Estoy cansado No, es que yo A mí me 8 por 5 ¡Ay, pues! ¡No! ¿Cómo mantener a Katy Raya? 4 por 3 7 por 5 Ay, ay, Katy No, pero A mí me pasaron Cosas de esa vez ¿Sí? Sí, pero fueron No sé Segundos Sí, un minuto No, que debo decir Que este hombre Es muy Coquieto Y muy seductor Lo quería Pero tampoco Lo he ido perdiendo Lo he ido perdiendo Con los años Sí, pasé Pero eres picado La araña igual Literal De lo que no queremos hablar Porque ya El antibiótico Me tiene ya Me tiene tomando bebida En abstinencia Yo le estoy pegando Caesazo Para poder Dejar Recuperarme Oye Bueno, eso nomás Tenía que contarlo Oye Me asusté, Katy Katy Concéntrate Este programa No me va a una chacota La gente está chacoteando Sí, es que hace falta Después de tanto encierro ¿No has pasado bien Este rito, no? Estamos terminando ¿No? Me tiene asustada No quiero seguir indagando Porque Me tiene ¿Me tiene asustada? No, eso nomás Katy, ¿por qué flechabas Tanto en ese momento? Muchos hombres famosos No quiero repetir la historia Pero son muchos Los que se flechaban contigo ¿Qué tenías tú también? Tú Eras coqueta Eras muy guapa Era Para la época Era un poco más liberal Eras más libre Eras divertida Porque claro La gente Muchas veces Era muy guapa Eso era evidente Era muy guapa Pero hay que tener algo más Una cosita más Ser entretenido Yo creo que el sentido del humor El sentido del humor El sentido del humor Sí O sea De todas maneras El histrionismo Y quizás El poder contar contigo Para la locura ¿No? Sí Siempre he sido súper gozadora Buena para reírme Además con un paralelo De historia súper dramática ¿No? Como bien análogo Pero Pero es que es tu salvación Pero es mi salvación Entonces la tele Fue como mi salvación Y en la tele Construyo Construyo un personaje Lúdico Bueno va la risa Histriónico Bueno va a improvisar Como que sale todo Toda esa parte Más creativa Y más loquilla mía Y que después La potenciamos también Con Felipe Claro ¿No? Entonces fue Fue una época Muy linda Y que era necesaria Como como Para salvarme la vida Un poco Porque también Eran tiempos difíciles Pero que hermoso Lo que estás diciendo Porque Ante una vida A veces muy adversa Con muchas complicaciones Con muchas dificultades Como la que tú has tenido Y que la gente la conoce Tener este lado B Y que te salva la vida Y que te dan ganas De seguir adelante Porque hay juegas Eres alegre Eres divertida Te olvidás de las cosas También porque Los seres humanos Somos así Queremos olvidarnos De las cuestiones malas Entonces la tele Tu frase recién La tele me salvó La vida Es hermosa Porque es tu pega En el fondo Tu pega te salvó Y un espacio Muy precario Porque Chilevisión O sea RTU En esa época Que era del canal De la Universidad de Chile No tenía nada O sea Mi maestro de teatro Fernando González Siempre decía En la precariedad Está la creación Como este programa Bueno Si Este programa Hasta con los retazos Tenemos retazos De extra jóvenes Me imagino Que deben tener Y del club de Tigrito Tenemos retazos Y encontrarte con Felipe Ahí Que también De un espíritu creativo Divertido Chistoso Joven Nosotros con Felipe Fuimos alma gemela Desde el primer día Y fue muy fuerte La sinergia que tuvimos Y una sinergia Que también se construía Por nuestra historia Que era bastante similar Entonces Había una historia Como dolorosa A propósito Que hace poco Se cumplió el aniversario De la muerte De él De los diez años Entonces De él Y de tanta gente Entonces Nos encontramos En un espacio Donde nos potenciamos Mucho los dos Y éramos súper parecidos Súper parecidos Y fue Y la rompimos O sea Nosotros estuvimos Apenas un año Junto en el extra joven La gente cree Yo estuve seis años Al comando de ese programa Todos los días En vivo e indirecto Sola Seis años Seis años Y con Felipe Estuve solo uno ¿Cachai? Entonces Pero fue lo que marcó Uy que juventud Dios mío Que lindas Esas imágenes Entonces Claro La rompimos ahí Con Felipe Y bueno Ocurrió el romance Y todas estas cosas Y éramos como Y la cascada del año Y todas esas cosas Claro Y estingo Y en fin Entonces Y después de hacer carreras juntos O sea Y él siempre lo reconoció Que Porque yo miraba A este jovencillo Que andaba con Con los suspensores Al lado Al lado Como asistente cámara Porque así partió Claro Yo era asistente cámara Y después hizo un programa Claro que tú estuviste seis años Entonces lo lograste ver En su crecimiento Sí pues lo veía Lo veía Y él me veía Y yo dije Ay que guapo Y en fin Y ya había un intercambio De mirada Entonces Y después a él lo convocan Para hacer ¿Te acuerdas tú Del Just to leave Sí claro Claro Ya Él hacía este Un programa Y no me acuerdo Como se llamaba Bueno Y se va a Just to Y meten a Felipe El green guy Y lo hizo pésimo Y estuvo como Dos meses al aire Porque lo hizo pésimo Es lo que necesitaba Era una partner Que le sacara Lo bueno que él tenía Está necesario en la tele Sí pues súper necesario El tema de los partners Es indispensable Como ustedes lo hacen También con la Montes Sí pues los partners Es potenciarse Potenciarse No anularse Exacto Ver el potencial del otro Y sacarlo Entonces eso surgió De manera espontánea Y le digo yo a la Sole Silva En ese momento Que era la abuela Que le decíamos Le digo Comadre Metamos a Felipe Camiro Este cabro tiene potencial Y me hizo caso Y entra Haciendo un espacio Que se llamaba El baúl del recuerdo Y abría un baúl Y sacaba las cintas Esas Betamax ¿Cachai? Bonito Y ahí poníamos la imagen Que daba lo mismo La cinta El clip Al final La química Era la onda Entre los dos Y él empezó a acompañarme A las giras Que yo hacía giras Por todo Chile Festivales juveniles De colegio Y todo eso Y le dije un día Subiendo a esquiar Le digo Tú querías hacer carrera En televisión Todavía éramos amigos Entonces me dijo Ese es mi objetivo En la vida Ya Hagámoslo entonces Yo te ayudo Acompáñame a la gira Y ya Tú me dices Pero usted Con un interés Espérate Pues sí Pues había un coqueteo Ahí Pero sí Si tampoco nos veamos La suerte Entre gitanos Yo le he dicho eso También a algunas amigas Tú quieres hacer carrera Este Quizás estuve mal Quizás estuve mal Me casé después Pues no Es buena la historia Me casé después Me casé después Así que Bueno Y empezamos a hacer gira juntos Y la verdad Es que hicimos una linda carrera juntos Después nos separamos Porque bueno ¿Cuándo él te besó Por primera vez Fuiste tú La que lo besó No Yo ya tuve que Disculpa que te pregunte Tan directamente Porque este programa es así Pero con respeto Sí Pero yo lo forcé ¿Tú lo forzaste? Yo lo forcé Porque era un poquito lento Ah el aliento Es que yo no sé Si él quería Tener un romance Conmigo Porque él quería hacer carrera Él quería Ya lanzarse Y ya estaba Con esos brillos Y la tenía súper clara Yo no A mí era el día a día Siempre Ya lo venía haciendo Harto tiempo Sí Entonces Nunca tuve ambición De ser la mejor No Nunca tuve eso Entonces Pero él sí Ya Entonces yo creo que Por eso nunca Se supo Que pololeamos Que sí Que no Claro Y yo al final De eso me aburrí Porque yo sí quería Tener una relación Con él Y todo Pero él lo entendió Y ya Y nos separamos Pero el primer beso ¿Fue dónde? En el auto En el auto Y tú lo En mi auto Porque él no Él no lo tenía en ese momento No, no tenía En tu auto En el auto acá El del Era un Honda Acá el ánima Stingo Y Mira Era un Honda Civic 1.6i Todavía me acuerdo Porque a mí me encantan Los autos Ahí está en el auto Sí Pues lo maneja No, ese era otro Ese era otro Pero no importa Da lo mismo Pero fue en el auto En el auto Y ahí Esa fue la despedida Que hicimos Cuando yo me fui Del extra joven Y él se quedó al mando Con la Claudia Con cero ¿Y ahí no salía? ¿Ahí estaban todavía saliendo? Estábamos juntos Y ahí estaban juntos Hace rato Estábamos juntos Y ahí tú le dijiste Lo miraste Lo tomaste Lo miré Y le dije Ya Ya está Ya está Ya está ¿Cuándo? Ya llevan coqueteando ¿Cuánto tiempo? No me miré así Porque No soy Felipe Pero tengo lo mío ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo alejarse de Cati? 5 por 8 2 por 3 Me gustó eso 2 por 3 Cati Y 2021 10 años del accidente En Juan Fernández Lo recuerdas con mucho cariño A Felipe en ese momento Pero ¿Quién es Felipe Camiloaga Hoy día para ti El 2021? Es un hermano gemelo Era tan simbiótico Lo nuestro A partir de nuestras historias Insisto con eso Yo me acuerdo que Felipe Me decía En el último tiempo Que estuvimos juntos En fin Paseando por su parcela Me dijo Chica nosotros Pero con alto sentido El humor Nosotros deberíamos Si no nos casamos Vivir juntos Sin tener sexo Ni nada Eso que lata Me decía Entonces Vivir juntos De viejo De viejo Y pasémoslo bien Y ya está Siempre me decía eso Y a mí me hacía mucho sentido Eso Sin estar enamorados No Éramos amigos Nosotros Tuvimos un vínculo Indisoluble A pesar de las idas Y venías Peleas Y en fin De todo Pasó de todo Como son las relaciones humanas Como son las relaciones Pero Él y yo Sabíamos el vínculo Que teníamos Que era indisoluble Entonces Pero bueno Algo que no Nunca Da lo mismo Pero sí Por el tema Por el tema Por el tema de Dominga Del proyecto Y en TVN En TVN En el buenos días Se toma la licencia Se toma la licencia Y fue aplaudido En el estudio En el estudio Hoy día Hoy día Hoy día esas cosas Uno las puede hacer Pero fue el primero Que lo hizo En aquella época Y en el canal Los animadores No Decían lo que pensaban En términos políticos O hacían ese tipo De compromisos Sociales Políticos No Él lo hacía Lo empezó a hacer Y eso le generó De hecho En el movimiento social Ahora En el estallido social Hay muchas referencias De la imagen de Felipe Porque era un tipo Que tenía un compromiso social Eso es para mí Tú también Yo también Yo también Tú también Sí porque uno empatiza También desde su propia historia Desde las propias fisuras Desde Desde tus propias carencias Del tránsito que has tenido Entonces Cómo no empatizar Y cómo en el rol Social que uno ejerce En la tele O en las comunicaciones En el teatro ¿No? Yo tengo ese compromiso Yo lo siento Y eso era súper fuerte en Felipe ¿Y qué es para ti 2021 Mucho gusto? Ya no es lo que fue Cuando estuvimos con Lucho Ya cumplió esa etapa Hoy día Hay una mutación Siento Que es tratar de De empatizar precisamente Con lo político y social Que está ocurriendo Que es tan importante En términos de transformación Pero no me hagas una crítica No me hagas la crítica Dos por dos Te corté Ay pues No me hagas la crítica De la guata ¿Qué es para ti Mucho gusto? Siento mucha nostalgia Me provoca nostalgia ¿No te despediste? No No Me dieron la posibilidad Pero fue súper ingrata La posibilidad que me dieron Entonces yo dije ¿Y cuando uno a veces no cierra? Sí Pero fue muy dura mi partida Es un duelo que me costó cerrar Harto Porque sentí que sufrí maltrato Porque sentí que Que fui ninguneada Yo creo que Yo creo que A ver Mira lo que te voy a decir Siento que en nuestra sociedad Todavía hay un Un menosprecio Atádico De las mujeres Que no son Lo que El mundo conservador Quiere que sea Casadas con hijos Que no les pasen nada Que no piensen mucho Y que tampoco hablen ¿Ya? Porque Cuando uno hablaba Más de la cuenta Quizás O opinaba Ella La feminista Cosas muy fuertes Que yo escuché En mi oído Si yo hubiese estado casada Y con hijos Hay más respeto Y yo creo que Pero más allá de eso Hay un menosprecio Atádico En nuestra sociedad De la boca para afuera Hoy día hay otro Hay un discurso distinto Pero en el fondo En el fondo Yo creo que Si hay un menosprecio Aún Hacia la mujer No, si tú ves Hoy día ves más hombres Que mujeres En todas partes En todas partes Aún Cuando somos más mujeres Que hombres Bueno, por eso Voy a hacer un programa Pero eso si quieres Lo hablamos después Pero que tiene que ver Con las mujeres No es fobia contra los hombres Ya, ahí no tengo fobia No, no, no Sabemos que no Después de todo lo que hemos hablado Lo tenemos claro No Pero hay hartas Katy Animadora Polola Actriz Actriz Ahí quería llegar Hay hartas Katy Y está la Katy actriz Y la verdad es que Siempre hablas De ser actriz Y vamos a hacer La obra Sin tigo En la mañana Sin tigo Sin tigo En la mañana Con Katy Vamos a Desenvolvernos En un Dramático texto Qué miedo Tú también Vamos a actuar los dos Termina con un beso apasionado Los dos estamos con PCR negativo Es lo único que indico No, es que de verdad Que yo soy riguroso Hay que respetar No, de verdad Yo no tengo problema Tú podrías tener problema No se vayan Que me ponen aprieto No se vayan Solamente Dos minutos Tres minutos Volvemos Aló Sí Daniel Stingo No vive acá Gracias Siempre llaman por lo mismo Hola, mi chanchi Amor Qué rico Por fin llegaste temprano Una noche Ay, no culpes a la noche ¿Quieres? Ay, es que te extrañaba tanto Te extrañaba tanto Y ¿sabes qué? Te preparé tu plato favorito Para hoy día Locos A la Ricky Martin Con pan de briones No, no Prefiero el de Boric Oye Sí, es más barato Sí No, es que tú sabes que Si como en la noche No puedo dormir bien Pues amor No es que mañana Tengo reunión de pausa A las 5 de la mañana Pero mi amor Pero ¿y cuándo vamos a tener Un tiempito para nosotros? No ¿Cuándo vamos a tener Un espacio para estar juntos? Estás en la mañana En el matinal ¿Ves más Iván Moreira Que a mí? Después te vas a la radio Después haces tu programa Internet Tomás whisky en terro mermelada Después Después hacía el late Pero con respeto Una basura Después Después Y te picó una araña Y no sabes ni siquiera dónde Después tuviste que ir a declarar A la PDI Ya, pues mi amor Dame un Dedícame algo a mí Mira, mira A propósito de la PDI Yo estoy hecha tira Así que lo único que quiero hacer Me siento solo Me siento más solo Que vegano en parrillada Me siento más solo Que cajero De peaje Ya no hay cajero en los peajes ¿En serio? No Es que yo soy de otra época Y yo no tengo taja ¿Pero qué pasa? Porque siempre me dejan pasar Monse, Monse, Monse Monse, pues ¿Cómo Monse? ¿Por qué me dicen Monse? Ay, bueno Porque trabajo todo el día con ella Pues todos los días Es parte de mi pega Estoy haciendo un esfuerzo gigantesco Mi amor Es para nuestro futuro Ya, todavía somos jóvenes Extra jóvenes Pues claro No me confundan Ni me dirás Me tenía el agua más cortada Que la sequía en Chile Estoy con el calentamiento global En el alma Estoy con el calentamiento global En mi pecho Ahí está bien el texto Sí, sí Ahí está bien Sí, lo hice Sí, viste Sí Bueno Ya, mi amor ¿Sabes qué? Venga para acá ¿En serio? No No Permiso ¿Sabes qué, mi amor? ¿Qué le pasa? ¿Qué le...? Ay Me siento un poco Que me ha dejado botar Tanto tiempo Ya, pero yo sé Yo sé qué hacer Para que se te quite la pena Y la angustia Ah, bueno Ah Oh, qué buenos recuerdos Pensar que le dije que no Bueno, en fin Eh Pero yo a ti nunca te diría que no ¿Sí? Sí Yo también le dije que no Porque el gallo le tiraba a todas ¿No es cierto? No Mi amor, pero ¿Qué les pasa? ¿Qué está pasando? Cuéntenme Es que para mí Tú eres mi cuarto retiro Ah Te amo hasta el fondo Ya, pues ahí termina Nos tenemos que besar No es que lo que pasa Que ya pasó el tiempo ¿Les gustó el teatro? ¿Les gustó el teatro? Ay, qué cobarde No ¿Es que un beso? No es que el PCR Es que el PCR Vamos, vamos Estamos todos ¿Cómo es el beso de actor? Es que yo no Soy profesional ¿Quién me está picando la guía? Soy profesional ¿Quién me dijo que no era profesional? Vamos, vamos Soy profesional Lo que pasa es ¿Cómo es el beso de actor? Ay, así pues ¡Vamos, vamos! Gracias, tonto Vamos y volvemos de inmediato Porque voy a terminar La escena como corresponde ¡Sí! Ya, pero vamos Pero, por favor Corteo esta parte Porque si no no puedo llegar a la casa Oye, hace tiempo Que no me pasa nada Bueno, ya estábamos ¿Cómo lo pasaste? ¿Te gustó, no? ¿Te fue? No, me encantó ¿Te gustó venir al late? ¡Sí! Increíble Le mandamos un saludo Daniel Stingo también Invitado a especial A Vallejo también A todos los extras Que estuvieron hoy día Bueno, la verdad es que ya es súper tarde Sí, yo cuento que hay que irse a acostarse Hay que irse a acostar Nosotros nos vamos a acostar ahora Y ustedes también en la casita Bueno, vayan a acostarse Porque acá ¿Cati, cómo estás? ¿Bien, mi amor? ¿Sí? Sí, claro, bien Acá todos ellos ¿Cómo lo pasaste hoy día? ¿Cómo está el restaurante? No, el restaurante está el después Oye, estoy con un programa Bueno, tú sabes que estoy en TV más ¿Sí? Ahí con... Es que yo hace tiempo que no me pasa esto Entonces me da miedo Oye, me vas contando cómo vamos No, yo volví a la virginidad Me vas contando cómo Cualquier cosa ¡Sácate nomás, Cati! ¡No! ¡Sácate! Ya, me lo saco Y tan bien ¿Qué tanta cosa? Ahí estamos Ahí sí Cualquier cosa nos dicen Cualquier cosa nos dicen Ahí está ¿Te salgaste? ¡Ah! 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 Pero ven para acá ¿Qué? ¡Qué miedo! Oye, ya hay que cortar el programa ¡Hace rato terminó! ¡Vaya, hace rato terminó! Pero, oye, pero trápate ¡Hace rato terminó! ¡Gracias!